en esta ocasión haremos una batería de 12 voltios recargable que dicho sea de paso le puede servir a una moto este es un invento casero que le puede servir a cualquiera esta batería la fabricaremos con pequeños power band que ya no ocupamos aquí podremos conectar todo lo que trabaje con 12 voltios y también todo lo que trabaje con 5 voltios porque estos puertos que vemos aquí van a quedar habilitados también podremos cargar celulares, celulares y tablet aquí les presento una batería de moto para que ustedes mismos hagan una comparación en tamaño y que también cumplirá con las mismas funciones que esta batería de moto porque nuestra batería que fabricaremos será del mismo voltaje y aún con mejor capacidad bien para hacer las conexiones tenemos que destapar todos estos pequeños power band estos power band yo porque los tenía ahí tirados sin hacer nada pero aquí lo que mandan son estas baterías en mi caso ocuparé las cajitas de cada uno de los power band y sacaré las líneas del positivo y el negativo pero estas conexiones las sacaré de la tarjeta para no estar soldando batería por batería de esta manera miren pueden utilizar un alambre como este o el que tengan a su disposición este alambrito se mira delgado pero es sólido tiene buena capacidad para pasar corriente miren para que no estemos soldando directamente en las baterías vamos a soldar en la tarjeta el positivo y el negativo buscaremos el positivo y el negativo en la tarjeta y si un dado caso no tuviesen soldador háganlo amarrado pero asegúrense que les quede bien fijo vamos a ir guiando el alambrito en la dirección donde va a salir y bien este mismo procedimiento lo tendrán que hacer con el resto de los power band mejor dicho con todos los van a abrir y van a soldar en cada tarjeta el positivo y el negativo también si no tuviesen estos power band pueden reciclar las baterías del laptop esas baterías viejas que ya le dejaron de funcionar las pueden reciclar y pueden hacer este mismo procedimiento sólo sacan las líneas del positivo y el negativo de cada batería de estas redonditas y listo lo hacen de la misma manera pero ya sin la cajita del power band retomando esta técnica el mismo procedimiento lo harán con todos los power band con el resto miren esto no es tan difícil miren sólo van a sacar la línea del positivo y el negativo así de simple te invito a suscribirte al canal constantemente estoy haciendo vídeos similar o parecidos a este que te pueden ser útil en tu vida cotidiana gracias y miren el no soldar directamente las baterías es un beneficio porque si más adelante se nos llegase a dañar una sólo la reemplazamos y bien para hacer más fácil nuestro trabajo aquí ya tenemos recortados nuestros pedacitos de alambre lo que vamos a ocupar y bien aplicando la técnica antes de mostrada así le quedarían todos los power band con sus dos líneas de fuera el positivo y el negativo y aquí pueden observar más a detalle aquí ya lo que nos queda es ponerle la tapita y sellarlo recuerden que para este proyecto lo que estamos ocupando son 18 power band y este vídeo creo que se los extenderé a una siguiente parte porque es un poquito larguito espero no te pierdas la siguiente parte del vídeo porque es muy interesante aprender cómo se pueden conectar varias baterías a la vez tal vez has escuchado mencionar conexiones en serie y conexiones en paralelo me atrevo a decirte que este es el mejor vídeo para que aprendas cómo debes hacer conexiones en serie y conexiones en paralelo juntándolos todos logramos casi el mismo tamaño que el de una batería de moto te recuerdo suscríbete al canal que ya está lista la siguiente parte gracias